Bueno, mi nombre es José Manuel Torres, yo soy Solutions Agile Specialist de CAWAC. En el día de hoy vamos a dar apertura a lo que va a ser el primer webinar de CAWAC para todos nuestros clientes o futuros clientes. Hoy tenemos una invitada muy especial que va a ser nuestra expositora líder del tema empoderamiento organizacional. Nuestra expositora se llama Angélica Beatriz Obando Solar. Ella es comunicadora social y periodista, especialista en gerencia de la comunicación organizacional y candidata a magíster en ciencias de la comunicación de gerencia. Angélica actualmente se desenvuelve como una profesional, inicia su carrera en el periodismo, siendo reportera de televisión, pasando por la radio, prensa y periodismo digital. Asimismo, exploró la comunicación en las empresas como jefe de prensa, promotora de prensa para agencias nacionales de consultoría y comunicaciones, gestora de proyectos de capacitación, organizadora de eventos y hasta presentadora de muchos de ellos. Asimismo, se ha especializado en trabajo comunicacional con organizaciones que llevan un proceso de base humanitario y sociales, logrando a través de estrategias que involucran publicidad, marketing social y coordinación, el despertar en la población objetivo de reflexión situacional, solidaridad e importantes contribuciones materiales. Esta mujer profesional cuenta con capacidades para el desarrollo de productos de investigación, periodismo, comunicación organizacional, información digital, proyectos, propuestas de mejoramiento, de emprendimiento, creatividad con habilidad para el trabajo autónomo y óptimas relaciones sociales e interpersonales que propician el trabajo en equipo, como el establecimiento de un clima laboral para el desarrollo de los objetivos empresariales. En la tarde de hoy los voy a dejar en compañía de ella. Es una magnífica profesional y cuenta además con una de sus habilidades que es escuchar. Así que esta tarde si tienen cualquier duda, objeción, si en su empresa actualmente existen algunos problemas comunicacionales, si existen empleados que no son ficha clave, pero de igual forma quieren que sean ficha clave y éxitos en su empresa, pues tendría toda la oportunidad para contárselo y dialogárselo a ella. Entonces, no siendo más, les presento a Angélica con el tema empoderamiento organizacional. Adelante, Angélica. Angélica, ¿me escuchas? Angélica. Angélica. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias José Manuel por esta increíble presentación que ha hecho de mi persona. Gracias a todos los presentes que se encuentran en la sala del webinar, como lo ha manifestado José Manuel. Sí, lo escucho. Muy bien. Y lo escucho. Lo escucho. ¿Hay algún problema técnico? Bueno, muchas gracias. Como lo manifestó José Manuel, mi nombre es Angélica. Bueno, muchas gracias. Si todos me están manifestando, que si me escuchan. El tema que hoy trataremos en el webinar es empoderamiento organizacional. Como lo ha dicho él, yo soy comunicadora social, periodista, especialista en gerencia de la comunicación organizacional y candidata magistral en ciencias de la comunicación en gerencia. Espero poderles aportar un poco de lo que yo sé, sobre todo no tanto en la académico, sino en lo de la experiencia, cómo hemos hecho en algunos procesos y en algunas organizaciones, que este tema de empoderamiento organizacional sea realmente efectivo. Siempre hablamos de ponernos la camiseta, que ojalá la gente se pusiera la camiseta en nuestra empresa. Y es lo mismo, pero en términos coloquiales, que el empoderamiento organizacional. Siguiente. Vamos a mirar la presentación que se preparó para esta charla. Bueno, ya ustedes saben el tema, empoderamiento organizacional. Siguiente, por favor. Gracias. Estamos hablando de un término que es de la transformación. La transformación que necesitamos todos para nuestra organización. Si ya está muy bien, no quiere decir que ya ahí se debe quedar, porque cada día estamos en el cambio y tenemos que estar preparados para este cambio. Y todas las personas, si nuestra empresa fuera solo de máquinas, podríamos decir que, bueno, sería perfecta. Pero las personas tenemos momentos de cambio. Todas las personas somos emocionales, una parte emocional, una parte de conocimiento que llevamos a la organización. Por lo tanto, siempre vamos a estar en transformación. Siempre vamos a estar preparados al cambio. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ¿qué es el empoderamiento o el empowerment? Es dar poder a otros, por favor, la anterior. Es dar poder a otros para que puedan hacer, puedan tomar decisiones y puedan hacer sobre lo que hacen y cuándo lo hacen. Eso es tan difícil que a veces hasta en el mismo lugar es muy difícil. Pero esto lo podemos hacer de diversos ámbitos. Desde el ámbito de la religión, la sociología, la educación, la psicología, el trabajo social y el organizacional, que es el que nos compete en esta carrera. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, si está demorando un poco el pasar la presentación, pero como les comentaba, el dar poder a otros sobre lo que hacen y cuándo lo hacen. Ojalá nosotros como empresarios podamos aprender a hacer esto de una manera efectiva y no pensar que cuando delegamos una función estamos dando rienda suelta a que nuestra empresa pierda el control. Los tipos de empoderamiento que podemos observar en una organización, el empoderamiento estructural, son actividades y prácticas llevadas a cabo por la dirección que da poder, control y autoridad a sus subordinados. Yo podría decir que sin el empoderamiento estructural no podríamos generar el otro empoderamiento en las personas, que es el empoderamiento psicológico. Aunque muchas personas pueden generarlo por sí mismas, pero se necesita un ambiente que esté llevado por la dirección o la gerencia que permita que les dé la habilidad, que les dé la facultad a las personas de poder actuar de una manera autónoma conforme a los objetivos de la organización, de acuerdo a la cultura y a la filosofía corporativa. Este empoderamiento psicológico, entonces los trabajadores van a actuar ya basados en creencias de que son competentes, de que su trabajo es importante, que pueden actuar con autonomía y que los resultados de su trabajo pueden tener un impacto significativo en la organización. Y es así como lo ha definido este autor que ustedes pueden leer en este momento en nuestra presentación. Allí este empoderamiento psicológico se da de alguna manera, en algunas personas se da de una manera autónoma, se da por iniciativa propia, pero cuando lo generamos a través de un empoderamiento estructural, a través de unas estrategias y unas técnicas que pueden darse desde el equipo de talento humano y desde el equipo de comunicación organizacional, se pueden dar mejores resultados que pueden ser medibles con el tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, los resultados que nosotros podríamos observar en una empresa o en una organización, llámese hogar, llámese iglesia, llámese organización de base, llámese como se llaman, podría ser aumentar la confianza de los integrantes de la organización, aumentar también la responsabilidad, autoridad y compromiso en la satisfacción del cliente, aumenta la creatividad porque podemos dar cabida al diálogo, podemos dar cabida a que las personas tengan la iniciativa de aportarle a la empresa y podamos evaluar entre todos que eso le conviene o no le conviene a la organización. Pero el que no le conviene a la organización no quiere decir que vamos a, como se dice, a castrar a la persona en su creatividad, sino que le vamos a reorientar los objetivos, hacia los objetivos de nuestra organización. Los integrantes de la organización también comparten el liderazgo y las tareas administrativas. ¿Me dicen que aumente el volumen? De pronto hay que aumentar también el volumen allá donde están, ah, ok. Los miembros tienen facultad también para evaluar y mejorar la calidad del desempeño y el proceso de información. Es muy importante que tengamos en cuenta que en una organización todos debemos estar informados de lo que está sucediendo en nuestra organización. Es decir, desde la persona del aseo, la persona que está en la puerta atendiendo a las personas cuando llegan, encargado de la seguridad, la persona de la recepción, el gerente, el administrador, la secretaria, debemos tener conocimiento de lo que está sucediendo en nuestra organización y eso se hace a través de unos procesos que se deben llevar a cabo. No dejarlo simplemente a la información que se da de forma informal en nuestra organización. Tenemos que tener algunos mecanismos en los que podamos mantener informadas a las personas, pero que haya un proceso de retroalimentación. Que la comunicación no sea simplemente vertical. que hagamos una comunicación horizontal. Se proporcionan también ideas para la estrategia del negocio, así como lo manifestaba anteriormente, de mejorar la confianza en las comunicaciones y las relaciones. Cuando tenemos una, así como en una relación personal, que no mantenemos la comunicación, las relaciones son más confianza, se dan con más confianza. Así lo mismo en la organización. Es más difícil en la organización porque tenemos que lidiar con muchas más personas con diferentes caracteres. Pero en la organización hay que mantener el control, pero sin ser dueños del poder. Tener el control en la información para que el quisme, porque a veces creemos que el quisme no genera malos resultados, pero el quisme es muy catastrófico para un proceso en una organización. Además, se incrementa el entusiasmo y una actitud positiva. Eso es importante, mantener el entusiasmo y la actitud positiva en nuestros colaboradores, en nuestros empleados, en las personas que hacen parte de nuestra empresa o de nuestro proyecto. Porque sin el entusiasmo y sin una actitud positiva, no podríamos tener esa habilidad, o ese poder, o no sé cómo manifestarlo, como esa llama que nos enciende la pasión para poder trabajar por un objetivo clave. No debemos dejar que solamente la llama que encienda a nuestros colaboradores sea el resultado económico que van a tener en un salario o en una bonificación. El entusiasmo debe encenderse a través de otras recompensas que las personas necesitan. Las personas requieren ser reconocidas y al ser reconocidas, eso no vale dinero, pero incrementa el entusiasmo, incrementa una actitud positiva, da empoderamiento a la organización y sobre todo ayuda a cumplir los objetivos de la organización. Siguiente, por favor. Este comportamiento organizacional, así como cuando hablamos de un comportamiento individual, las organizaciones también se comportan, tienen un comportamiento. Y aunque hay diferentes personas, usted puede tener una organización de 10 personas, o puede tener una organización de 50, de 100, de 200, o de muchas más personas, las organizaciones tienen comportamiento. Y para mantener esa viabilidad de la organización, los gerentes quieren trabajar para alcanzar las metas en las áreas de productividad, la satisfacción y la revitalización. Es importante tener en cuenta estas tres palabras que se manifiestan en esta lámina. La productividad, la satisfacción y la revitalización. La productividad es lo que nos va a generar al final del mes, vamos a tener unos indicadores en que hemos vendido nuestros productos o servicios que han sido de buena calidad, que se han hecho en el tiempo adecuado. Sin embargo, la satisfacción es importante porque podemos lograr la productividad pero sin satisfacción. Pero esa productividad puede ser relativa y puede limitarse en el tiempo. Y si es sin satisfacción, seguramente vamos a tener que estar cambiando a toda hora o a cada rato o a los meses siguientes, vamos a tener que estar cambiando de empleados porque no son empleados satisfechos. O vamos a tener empleados que son insatisfechos, que van a hacer su trabajo de una forma mecanista. Y lo que queremos son empleados que nos estén aportando o personas, colaboradores que nos estén aportando para que la organización tenga un comportamiento organizacionalmente sano. Y esto del proceso de la revitalización es que podamos estar apropiados al cambio, que podamos afrontarnos al cambio. Y hoy en día estamos en un proceso, en una era del conocimiento, la era de la información y del conocimiento. Hemos pasado de la era industrial y estamos en la era del conocimiento. Hoy más que nunca el conocimiento, la información tiene vital importancia, aunque su organización sea que produzca algunos productos de consumo masivo, pero estamos en la era del conocimiento. Entonces, es la era del conocimiento la que está marcando que en este momento las empresas tengan el mejor personal, y eso tenemos que tenerlo en cuenta para que podamos obtener personas que estén comprometidas con nuestra organización. Pero no podemos esperar que en nuestra organización las personas estén comprometidas solamente porque sí. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo apoderar? Hay que propiciar unos procesos participativos. Y en esto son muy importantes las personas que están en nuestro equipo de talento humano, porque ellas nos van a ayudar a coadyuvar este trabajo en la organización, y van a utilizar algunas técnicas para motivar a las personas. Pero no debe ser simplemente una motivación que nos lleve a un momento de euforia o una semana en la que todos nos sentimos bien y vamos a marchar bien por una semana. Debe ser una motivación constante y debe basarse hasta en un proceso de reeducación en la organización. No sé si algunos de ustedes conocen el autor de un libro que se llama Robert Kiyosaki, y al habla este hombre multimillonario es nacido en Hawái, incluso tiene libros y libros escritos a dúo con Donald Trump, uno de los grandes multimillonarios de Estados Unidos, y hablan del sistema educativo. Dicen que una, sí señor, el cuadrante del flujo del dinero, y hablan de un sistema educativo, una organización que no tiene un sistema educativo, no puede mantener, digamos así, esa llama en sus colaboradores. Entonces es importante propiciar estos procesos participativos, desde el equipo de talento humano, desde el equipo de comunicación de una organización, que es muy importante mantener un equipo de comunicación de profesionales que se encargan de este tema. Porque cuando hablamos de comunicación, como la comunicación es un intangible, las personas piensan, bueno, comunicación no puede ser cualquiera porque todos nos comunicamos. Pero la comunicación también tiene una ciencia, así como la tienen otras ciencias exactas, la comunicación también es una ciencia, es una ciencia social, y que nos ayuda a propiciar estos procesos participativos en la organización. ¿Cómo se mide primero? Hay que hacer una medición. Hay que medir si nuestra organización está en un sistema cerrado, un sistema abierto, o por el contrario, ya estamos en un sistema dinámico, que es el deber ser de una organización. Sin embargo, si estamos en un sistema cerrado, lo podemos pasar a un sistema dinámico. Lo podemos hacer, lo podemos medir a través de encuestas, podemos hacer focus group, mirar cómo está el clima organizacional de nuestra empresa, cuál es la cultura organizacional de nuestra empresa. Es muy distinto colgar en una pared la visión y la misión de una empresa, pero le preguntamos a la persona de los distintos, cuál es la misión de esta empresa, y seguramente de pronto no lo sabe, o tal vez hasta la misma asistencia administrativa no se la sabe, porque no es la idea que la filosofía corporativa, que saben que la filosofía corporativa son esos principios, es la misión, es la visión, es los valores, los objetivos de nuestra organización. Pero cuando esa filosofía corporativa no está inmersa en la organización, no hay una cultura organizacional propicia para esa empresa o para esa organización, llámese empresa, llámese colegio, llámese convento, llámese iglesia, como se quiera llamar. Pero si no estamos adheridos o no asumimos esa misión, esa visión, esos valores que deben ser compartidos, pues sencillamente no tenemos una cultura organizacional propicia a los objetivos de esa organización. O tal vez es necesario remodelar o reestructurar nuestra filosofía corporativa, porque no corresponde a la realidad de un sistema o la realidad cambiante ya del entorno y de nuestro entorno, que es nuestro, el entorno es lo que tenemos nosotros adentro y el entorno lo que está afuera. Entonces es necesario también de pronto aplicar unas impuestas, ya esto sería como más especializado y que requerirían una asesoría para medir cómo está ese clima organizacional, cómo se sume la filosofía corporativa, que hay una cultura organizacional propicia. Bueno, todo esto se hace con unos procesos científicos que son medibles, que tienen unos indicadores que nos van a decir cómo está nuestra organización. Nuestra organización, sea de cinco personas, sea de mil personas, requiere estarse monitoreando periódicamente para ver cómo lo estamos haciendo. Y aquí les quise poner un poco de los cambios y las transformaciones que ha habido en el área de recursos humanos para como hacer un poquito de historia, hacer un poquito como de recordar y que nosotros podamos comprender un poco más de lo que estamos hablando. Porque hablo del área de recursos humanos porque estamos hablando de personas, estamos hablando de empoderamiento organizacional. Aquí se empoderan son las personas, no se empoderan los computadores, no se empoderan los escritores, no se empoderan son las personas. Las que van a hacer que nuestra actividad económica o nuestra actividad social sea mucho más efectiva. Entonces existía la era de la industrialización que fue del año 1900 a 1950 y ahí veíamos que las personas eran como una mano de obra. Entonces era la transformación de las oficinas en fábricas, había una estabilidad, una rutina, mecanicistas, había un sistema burocrático de mantenimiento y permanencia del orden. Las estructuras eran tradicionales, era por departamentalización funcional y divisional. Sin embargo, aunque ya pasamos de esta era de la industrialización, aún persisten organizaciones que están como en esta era porque no han cambiado. Entonces se hablaba en ese momento de departamento personal o departamento de relaciones industriales. Luego viene en 1950 a 1990 la era de la industrialización neoclástica. Entonces ya hablamos aquí del departamento de recursos humanos, el departamento de gestión del talento humano. Hablábamos del departamento de recursos humanos, éramos como un recurso humano, así como los recursos financieros, los recursos materiales que tenía una organización. En esta época de la era de industrialización neoclástica, había la expansión de la industrialización y del mercado de candidatos, aumentó el tamaño de las fábricas y el comercio mundial, y se inició un dinamismo del ambiente y lo cual también combinó con una inestabilidad y sobrevino el cambio. Las estructuras eran híbridas y nuevas soluciones organizacionales se presentaron en esta época y una necesidad de adaptación. Luego vino la era del conocimiento que es de los años 90 hacia adelante. Entonces estamos hablando de un mercado de servicios que supera el mercado industrial. Entonces ya vemos cómo los servicios van siendo mucho más, superan mucho más el tema de la industria. Hay una adopción de unidades de negocios que sustituyen grandes organizaciones, un extremo muy dinamismo de turbulencia y de un campo. Entonces estamos hablando de equipos de gestión del talento humano. Ya no hablamos de el recurso humano, sino del talento humano. A ver, Nancy, no leo todo aquí, puede haber empoderamiento sin apoyo de la gerencia o dirección de la empresa. Definitivamente, Nancy, yo creo que no puede haber un empoderamiento total sin el apoyo de la gerencia o de la dirección. Porque, como lo decía antes, hay un empoderamiento estructural, que es el que toma las decisiones de la empresa y esas vienen de la gerencia o de la dirección. Puede haber un empoderamiento psicológico de una forma espontánea, pero ese empoderamiento psicológico de forma espontánea, que no va acompañado de motivaciones o de libertad para la creatividad de las personas, no va a ser perenne en la organización. No va a dar buenos resultados en el tiempo. Puede dar buenos resultados momentáneamente, pero en el tiempo no va a dar ningunos buenos resultados. Entonces yo creo que definitivamente, según lo que yo tengo de mis conocimientos y con la experiencia, porque con la experiencia uno siempre va, por ejemplo, va a asesorar a alguna persona y va a la gerencia, va a la dirección y le dice hay que hacer esto, tenemos que estar listos para el cambio. Darle a los otros el poder de decisión y el poder de que puedan hacer las cosas cuando quieran, no porque quieran, sino que tengan unos indicadores, pero que lo hagan en el momento, que nos muestren los resultados y que lo podemos hacer en equipo, que hagamos reuniones periódicas y que escuchemos a los unos a los otros y que podamos irnos recomendando, corrigiendo. Corrigiendo, no es posible si no hay un acompañamiento de la gerencia o de la organización. Nosotros tenemos que pasar de la era industrial en la que los empleados tenían unas funciones y si se salían de esas funciones o solamente se perfilaran en esas funciones. En esas funciones allí usted estaba bien, el empleado estaba bien si cumplía con sus funciones, sus 8 horas de trabajo. Hoy en día, aunque se habla también de unas funciones, hablamos también de esa creatividad, de motivar a la persona y que incluso nos vayan más allá de las funciones y que podamos hacerles esa motivación, empoderar a las personas y motivarlas. Que haya una llama que diga que nosotros estamos haciendo esta meta en esta empresa porque no solamente estamos esperando una recompensa económica al final del mes o al final de la quincena, sino que con nuestro trabajo estamos aportando a algo, estamos aportando a algo a la sociedad, porque estamos siendo responsables socialmente, porque estamos cumpliendo metas, porque estamos trabajando en equipo. Entonces yo creo que definitivamente no hay total empoderamiento sin el apoyo de los gerentes o de los directores de la organización. Sigamos, por favor. Entonces, aquí pasamos, también aquí vemos un cuadro de cómo pasamos de un sistema a otro sistema, de un sistema operativo y burocrático a uno estratégico. Y de pronto, si estamos hablando de un sistema operativo y burocrático que hoy persiste en muchísimas empresas, tendríamos que pensar en el cambio. Y el cambio no solamente se da porque yo quiera cambiar, sino que tengo que tener una actitud para el cambio y unas estrategias para el cambio. También pasamos de un sistema de vigilancia y control a un sistema de asociación y compromiso. Aquí veíamos en las empresas cómo hasta el cinco minutos llegar tarde era más grave para una organización que otros objetivos que no se cumplían. Mientras las personas estuvieran, estuviesen las ocho horas de su trabajo, en la organización, pues a los empleadores les parecían bien cumpliendo su función. Pero ahora pasamos a un sistema de asociación y de compromiso. Y qué difícil a veces es encontrar el compromiso en los colaboradores de una organización. Pasamos de un sistema de corto plazo e inmediato a un sistema de largo plazo. ¿Por qué vamos a tratarnos unas metas? ¿Por qué vamos a buscar qué es lo que queremos con nuestra organización? ¿Qué beneficios le vamos a presentar a la sociedad? ¿Qué beneficios le va a presentar a nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué beneficios nos va a redundar si nosotros somos más comprometidos, si trabajamos en una asociación? Definitivamente también los nuevos gerentes y los nuevos directores de una organización tienen que pensar que si buscan el empoderamiento de sus empleados, de su personal de trabajo, también deben pensar que estas personas que se van a empoderar y a comprometer mucho más deben tener alguna recompensa en un momento dado. Pasamos de un sistema administrativo a un sistema consultivo. Yo ya había hablado de cómo tenemos que hacer reuniones, reuniones de trabajo para escuchar, para consultar a las personas. Pasamos del enfoque en la función como les manifestaba anteriormente al enfoque en el negocio. Hay que enfocarnos en el negocio. A veces por mirar un detalle estamos desenfocándonos. Desenfocándonos de este negocio que tenemos, desenfocándonos de la actividad diaria que nos lleva a conseguir una mesa a mediano o largo plazo o una mesa mensual. Pero este enfoque del negocio no nos puede, el enfoque de la función no nos puede desenfocar del enfoque del negocio. El enfoque interno e introvertido. Estábamos en un enfoque interno e introvertido a pasar uno externo y hacia el cliente. Uno reactivo o solucionador de problemas cuando se presente, pero que es reactivo, acerto activo y preventivo. Entonces aquí hablamos de tener planes de crisis. Tener planes de crisis en el tema de lo proactivo y preventivo. Muchas organizaciones mundiales, multinacionales tienen los planes de crisis que anticipan a un problema. Suponiendo, poniendo un ejemplo, cae la economía en tal país. Entonces una multinacional o una empresa exportadora que vende, vamos a suponer, algunos productos en la China y que previene que de pronto en la China va a caer el yen, no va a caer el dólar o va a caer la economía mundial en esto, que a qué otros mercados puede llegar. Entonces el sistema preventivo nos ayuda a ir a buscar otros mercados antes de que posiblemente pudiese llegar una caída de la economía de un determinado país. Eso es lo que nos ayuda a tener el sistema preventivo. Sin embargo, no solamente es eso, también puede ser un sistema local. Puede ser que nuestro entorno, el gobierno cargue, ponga más impuestos. Por ejemplo, se genera otro impuesto adicional que las empresas tienen que pagar y eso puede generar un desbalance financiero. en el sistema preventivo con el equipo, porque esto no es solamente el equipo de talento humano, sino todo el equipo de la organización, el equipo financiero, previene y dice, bueno, si nosotros sirviésemos que pagar unos adicionales, que los gastos aumentan, los gastos aumentan, la utilidad se rebaja, entonces, ¿qué vamos a hacer para aumentar la utilidad? para que estos gastos que aumentan y que ahí están incluidos los impuestos no nos afecte la estabilidad de la organización. Entonces, son cosas así. O, por ejemplo, vamos a prevenir que vamos a tener un sindicato de trabajadores que están muy satisfechos y cómo podemos hacer para que satisfacer las necesidades puntuales de los trabajadores. Entonces, vamos a generar un programa de bienestar social, vamos a generar un sistema de entrenamiento que mantenga a los empleados empoderados y, teniendo un sistema preventivo y unos planes de crisis, podemos nosotros generar soluciones antes de que se presente el problema. Entonces, pasamos de un enfoque también de la actividad y en los medios a en los resultados y en los fines. Esto también tiene que ver porque está muy relacionado lo uno con lo otro, del enfoque en la función al enfoque con el negocio. Tenemos que mirar los resultados y los fines. Entonces, pasamos de una administración de estrategias de recursos humanos a la administración de la contribución de los trabajadores que ayuden su participación y compromiso y la administración de la transformación y el cambio que ayuda a que sea productiva y creativa e innovadora la organización. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Entonces, la reorientación del área de recursos humanos nos lleva a pensar que el administrador o el director o el gerente de hoy debe tener competencias técnicas y conceptuales y conductuales, es decir, de relaciones humanas que se enfoca en las metas y los desistados. Tu función cambia en el proceso de descentralización y delegar para alcanzar el riesgo. Hay que delegar. Y como decía ayer, que estuve escuchando una charla de una empresaria muy exitosa también, ella, de República Dominicana, decía que hoy en día tenemos que enfocarnos hacia las personas, hacia las relaciones humanas. Y a veces decimos que tenemos, o a veces lo tenemos que no es un gerente que es agrio, que no se quiere relacionar con las personas y las organizaciones que tienen personas que no se quieren relacionar con las personas, pues entonces no van a ser organizaciones que sean sanas, que comportamientos organizacionales sean sanos, sino que se van a generar algunos conflictos dentro de ellos. El talento humano es un activo en la organización en la que se debe integrar, organizar, desarrollar, recompensar, auditar y retener, pues tiene un diferencial competitivo que lo valoriza. Hoy el know-how es importantísimo. A veces le damos todo hacia una, hacia todo el conocimiento a una persona y ese es el know-how y eso es importante retener los talentos de nuestra organización. Las organizaciones que cambian de empleados a cada seis meses, cada año, cada dos años, no mantienen su know-how y no pueden ir progresando en este tema del conocimiento que tienen las personas. Es decir, que las personas tienen conocimientos, habilidades, juicios y actitudes que ayudan no solamente a su tema personal, sino al tema de la organización. Y los desafíos que tenemos nosotros somos la globalización, la tecnología, la información, el conocimiento, los servicios, la importancia que hoy en día toma el cliente que debe ser bien atendido, no solamente de una buena cara o una sonrisa, sino ofrecerle respuestas a tiempo y a sus requerimientos en la calidad, el tema de la productividad, el tema de la competitividad inciden en la forma en que las organizaciones emplean también a las personas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, estas serían las nuevas necesidades y las características. Y damos una nueva visión de hombre o de mujer también de trabajo y de empresa que se apoye en el negocio central, una estructura plana, horizontal, dedicada con pocos niveles jerárquicos y que se base en una administración de procesos. Según leo esto aquí, cuando un gerente directivo es autoritario, no hay buena comunicación porque él solo escucha lo que quiere escuchar y solo habla, no deja hablar. ¿Qué hacer para cambiar esto? Bueno, cuando el gerente es el autoritario. Sería bueno, en esto, este es un tema bastante difícil, Nancy, porque cuando uno dice, bueno, ¿y cómo hago para que cambie mi jefe? ¿Cómo hago para que mi jefe cambie y él quiera escuchar a las personas? Y pienso que una organización no solamente es el gerente, somos todos, ¿verdad? En una organización. Sin embargo, el gerente es el que lleva la responsabilidad mayor. Y creo que en este sentido tendríamos que tomar un sistema de entrenamiento organizacional en el que incluso y en el que más incluso tiene que estar comprometido el gerente de la organización. Los gerentes siempre tienen personas de su confianza. Yo creo que en este sentido las personas de su confianza son los que deberían incluir o tratar de incluir dentro de este comportamiento del gerente que hace que el comportamiento organizacional sea autoritario. porque esto es imitado. Cuando un gerente es autoritario entonces los sugerentes y los jefes de área tienden a hacer imitar un poco el tema aunque parece que no, pero sí, porque nosotros los seres humanos somos así de reflejo. Entonces lo que refleja el gerente o la persona más importante de una organización que lleva la mayor responsabilidad, no más importante sino la que lleva mayor responsabilidad en el momento de los resultados de la empresa que lo quiere de pronto delegar o descargar en los demás es importante que alguna persona de su confianza pueda incluir en esto que le tendríamos que pasarle a decir al gerente que necesitamos una administración no autoritaria sino de proceso en la que pueda confiar en sus facilidades inmediatos en las personas de su confianza entonces tendríamos que pasar de estas necesidades siguiendo con el tema de atender al usuario y satisfacerle también a las características de consultoría y de institución estratégica hoy muchas organizaciones no hacen esto solo y no pueden hacerlo solos es necesario contratar una consultoría o una asesoría para esto porque las personas de la organización por ejemplo una organización que es una industria de productos masivos de consumo masivo tal vez en su personal no tiene personal para esto podría contratar una asesoría claro que si Nancy nosotros damos estas asesorías con otros colegas que tenemos que estamos trabajando en el mismo ramo y somos un equipo que trabaja y algunas veces pues lo hemos hecho de manera individual también pasamos de las necesidades de crear y alinear valor para las personas y la empresa y el cliente también las condiciones de administración son más participativas que se da mayor agilidad flexibilidad dinamismo y proacción calidad y excelencia de servicios hoy tenemos que ir hacia la calidad hacia el sistema de calidad que el sistema de calidad no es norma rígida sino que sean asumidas por nuestras personas por las personas de nuestra organización que se motive la innovación y la creatividad que haya sintonía con el ritmo de los cambios en el entorno y las características de innovación y cambio cultural el cambio cultural debe hacerse periódicamente aunque una organización puede haber tenido mucho éxito en los años 90 por ejemplo con un sistema de gerencia que en ese momento era efectivo pero hoy en día podemos cambiarlo entonces podemos hacer un cambio cultural en nuestra organización enfocarnos en la importancia de los objetivos y los resultados búsqueda de la eficacia una visión futurista por eso necesitamos los planes los planes de crisis los planes de acción los planes estratégicos ayudar a los gerencias y a los equipos de importancia en la libertad y en la participación un momento y leo esta pregunta si la gerencia desea organizar funciones tratando de cubrir la ausencia de personal que antes realizaba dichas funciones recargando de trabajo a los demás cuál sería la mejor manera de darle a entender al gerente que en realidad se necesita de otra persona que es en técnicas funciones en vez de sobrecargar al personal que ya tiene destinada a una función yo creo que eso los gerentes se basan en informes con indicadores y si nosotros vamos y le mostramos al gerente que los indicadores son negativos cuando se recarga de trabajo a unas personas de la organización fusionando dos cargos en uno por ejemplo entonces tenemos que mostrarle con indicadores que la estrategia que está haciendo no está resultando y bien con indicadores de pronto no con razones no con hablar sino mostrarle un indicador como hemos venido haciendo el trabajo por ejemplo en determinado periodo de tiempo el primer trimestre del año fue así el segundo trimestre cuando ya no estaba este cargo y se recargó en otra persona como se cabula entonces podemos mostrar cuál fue el indicador que se mostró en esta en esta en esta funciones o en esta en esta fusión de funciones que se dieron ahí en este en este caso en específico sigamos por todo siguiendo bueno entonces hablábamos de la composición del talento humano y ahorita lo mencionamos como muy tan esencialmente los talentos son las personas dotadas de competencias entonces hablábamos de competencias del conocimiento de la habilidad del juicio y de la actitud el conocimiento del saber del saber hacer entonces es el know-how perdón el saber el saber el know-how aprender a aprender entonces yo diría aprender a desaprender a aprender aprender continuamente transmitir el conocimiento compartir el conocimiento este es el saber por eso necesitamos que las empresas tengan unas estrategias y unos sistemas de educación que se basen en su en su en su especificidad de su de su de su trabajo de si es una empresa de plástico si es una empresa de servicios si es una empresa productora de leche con sus características específicas sobre su industria y la otra es la habilidad el saber hacer hasta aplicar el conocimiento de esa visión global y sistemática es el trabajo en el sitio el liderazgo la motivación y la comunicación conocemos personas por ejemplo que saben mucho tienen determinados números de cartones colgados en la pared de maestrías especializaciones etcétera pero la habilidad es la que los hace más competitivos dentro de una empresa porque es aplicar el conocimiento no es dejar el conocimiento en la mente entonces es el trabajo como aplicar ese conocimiento para también trabajarlo en equipo para liderarlo en una organización y el juicio saber analizar evaluar la satisfacción obtener los datos de información tener un espíritu clínico entonces saber analizar ahí va lo que lo que les decía ahorita antes y es saber tener indicadores incluso generar nuevos indicadores hay que generar nuevos indicadores en el que en el que podamos nosotros decir cómo estamos evaluando nuestro trabajo cómo podemos nosotros en un focus group decir bueno decirnos sin reprocharle a los compañeros de trabajo cómo estamos haciendo esto todos estamos aprendiendo una cosa es el conocimiento y otra cosa es el conocimiento aplicado y otra cosa es el saber analizar ya el conocimiento aplicado entonces es importante que estos pasos se den en una organización para que un gerente o un director también pueda generar una nueva idea pueda generar un cambio en sí mismo además hay que tener un espíritu clínico juzgar los hechos ponderar con el equilibrio y definir las prioridades y la actitud es miramente importante hemos escuchado hablar de la inteligencia emocional y creo que es la inteligencia emocional lo que lo que nos lleva a nosotros más al éxito y es saber hacer que ocurra entonces hay que tener una actitud emprendedora de innovación de gente de cambio de asumir los riesgos de enfoque en los resultados y de autorrealización todo esto sumado hace que un talento humano sea verdaderamente competitivo y que sea verdaderamente impoderable en una organización siguiente por favor a Nancy ahorita le hacemos al moderador ahorita le hacemos claridad sobre sus sus inquietudes ya más concretas entonces los nuevos desafíos de la administración de este talento humano o de lograr el empoderamiento es lograr una arquitectura organizacional cuando hablamos del empoderamiento estructural donde debe haber un gerente una dirección unos subgerentes unos jefes de área que estén marcados en un plan de trabajo en el que podamos nosotros buscar las maneras o todas esas formas de hacer que esta arquitectura organizacional entre en unos procesos de empoderamiento total y que esto se convierta en un agente motivador para un cambio en la cultura organizacional y que va ligado a los motivos de gestión que estamos nosotros haciendo que se empoderen las personas que están en nuestra organización que lindo es un poco de pronto utópico con algunas empresas que desde la persona del aseo hasta la persona más con un cargo de gerencial importante en la organización sepan de que estamos hablando en nuestra organización entonces este talento humano no solamente se refiere a las personas del más bajo nivel por decirlo así el talento humano está en toda la organización porque somos personas todas las personas todos los integrantes de la organización entonces este talento humano se va a ver largado o contagiado de esta arquitectura organizacional si la arquitectura organizacional tiene unos procesos y unos estilos de gestión que propicien que la cultura organizacional vaya hacia los objetivos de nuestra organización recordemos que la cultura organizacional es como asumimos la filosofía corporativa que la filosofía corporativa es donde está nuestra misión nuestra misión nuestros objetivos nuestros valores nuestros objetivos es todo eso que está muy bien escrito y colgado en alguna de las paredes de las organizaciones si llaman por favor siguiente entonces nuestra organización es importante captar el capital intelectual los medios de producción ahora están en la cabeza de los trabajadores y nuestros humanos no es más importante la máquina que la persona es ahí en la cabeza de los trabajadores donde están los medios de producción el talento humano tampoco no es propiedad de la organización pero lo puede retener con esas estrategias de empoderamiento lo puede hacer motivante para él y convertirlo también que la persona sienta que hace parte de su proyecto de vida ofrecerle algo a nuestra organización en la que está el capital intelectual es invisible e intangible ahora más que nunca la administración del recurso humano se enfoca también en el capital humano y en sus consecuencias para el capital intelectual de la organización siguiente por favor entonces los posibles tipos de aceptación o no aceptación del cambio serían los que vemos en esta lámina puede ser positivo puede haber la aceptación del cambio puede ser negativa las reacciones entonces una reacción positiva o empecemos de lo negativo de lo malo hasta lo bueno la obstrucción las personas que luchan contra los posibles cambios ¿existen personas en nuestra organización así? seguramente que sí existen personas que están a la defensiva que no quieren cambiar su estilo de gestión aunque hay muchas personas también que se adaptan se acostumbran a una rutina y cambiar entonces es muy difícil hay otras que reaccionan que reaccionan cuando se les estimula a ellos entonces están esperando parece usted entra a una organización y hace unos procesos de empoderamiento y usted se va a dar cuenta que existen personas que van a reaccionar y que van a estimularse a este cambio y van a hacerlo de una manera positiva o negativa hay otras que aceptan el cambio las personas cambian gracias a los argumentos de la empresa porque son personas pensantes son personas que también tienen un proyecto en la vida y que ellas cuando esto lo ven lógico lo ven razonable lo aceptan y entonces aceptan el cambio y otras que son fractivas las personas que toman la iniciativa propia de cambiar son pocas pero las hay en cada una de las empresas y estas personas fractivas serán agentes muy agilizadores del cambio en su organización cuando usted le instrua un proceso de empoderamiento en su organización siguiente por favor entonces las personas y los cambios internacionales hacia el empoderamiento de nada sirve tener maravillosos planes de cambio en el papel o en la gente si no se implantan entonces usted puede contratar una asesoría y pueden hacer las impuestas respectivas y las personas empiezan a motivarse cuando las impuestan o cuando hacen los focus groups pero hacen el plan les dejan el plan para que lo apliquen en la organización pero si no se implantan entonces tiene la frustración en las personas el éxito en esta era es para las empresas ser capaces de convertir la información en oportunidades de crecimiento o de creación de productos y servicios en el más corto plazo antes que otros lo hagan recordemos que estamos en un mundo súper rápido y otros van a hacer lo que nosotros estábamos pensando hace un año hacerlo siguiente por favor la resistencia al cambio ahorita lo hablábamos que existe un ambiente puede existir un ambiente físico o psicológico de la empresa que incluye poderosamente en la actitud y en el comportamiento de las personas por ello promover el cambio amerita preparar al personal en un ambiente proficio una cultura empresarial adecuada un estímulo individual y grupal para el mejoramiento y la excelencia no podemos exigir el cambio sin propiciarlo con un ambiente que realmente sea propicio para esto no podemos exigirle a nuestros empleados a nuestros colaboradores pónganse la camiseta si nosotros no nos lo hacemos pues si no nos hemos embarrado en el barro que ellos se están embarrando diariamente por decirlo así de una manera siguiente por favor entonces como contrarrestar la resistencia al cambio el gerente no puede subestimar las reacciones del personal al cambio se aconsejan estos dos autores aconsejan seis estrategias para activar la resistencia al cambio y fíjense que son unos consejos muy viejos pero que siguen vigentes para esta época es la educación y la comunicación y en esto habla bastante también Robert Kiyosaki sobre el tema de la educación la educación para el negocio el tema de la participación y el compromiso la facilitación y el apoyo la negociación y el acuerdo la manipulación y la coerción implícita o explícita sin embargo nosotros tenemos que esquivar esas estrategias para las estrategias para esquivar la resistencia al cambio yo aconsejaría que una de las más importantes es la educación y la comunicación la participación y el compromiso esas dos primeras son facilitadores de otras consecuencias que van a hacer que nuestra organización se empodere de una forma estructural y de una forma individual en nuestros empleados y en nuestros colaboradores siguiente por favor las personas hay personas que cuentan a cooperar y esto lo vamos a encontrar afortunadamente en nuestras organizaciones y las colaboraciones son tan y las operaciones no pueden imponerse sino conquistarse con la confianza en la empresa y de su dirigente eso en eso hemos tenido bastante experiencia y hay que motivar la colaboración para que la gente diga yo la cuesta yo quiero apuntarle a esta estrategia y puedo hacer esto y lo otro vamos a ver que nos vamos a sorprender gratamente de muchas cosas que las personas nos van a decir que parecen más sacadas de estrategias de negocio que las mismas que los gerentes tienen las personas como agentes pasivos en el cambio organizacional los individuos pueden ser los agentes pasivos o activos de cualquier programa de cambio organizacional los pasivos solo se transforman porque la empresa sí lo exige aceptan las modificaciones porque se dejan llevar por ellas nadando donde se les lleve la corriente las personas cambian pero no protagonizan el proceso simplemente hacen lo que se les pide sin ayudar nada más es decir que se queda en el sistema funcional en el sistema de las funciones y no como hablábamos en el anterior en láminas que ya lo vimos que pasamos del tema solo de funciones a la administración de los procesos siguiente por favor bueno este es un autor que ha escrito sobre el tema del talento humano y dice que hay tres premisas que explican la naturaleza de la conducta humana una es el comportamiento es motivar los impulsos que se dan a necesidades o tendencias son los motivos del comportamiento el otro es el comportamiento está orientado hacia objetivos existe una finalidad en todo comportamiento humano dado que hay una causa que la genera la conducta siempre está dirigida hacia el bien objetivo y el comportamiento es causado es decir existe una causa interna o externa que origina el comportamiento humano producto de la influencia de la herencia y del medio ambiente en ese sentido nosotros como organizaciones podemos causar comportamientos tanto positivos como negativos para nuestra organización podemos motivarlos para que se den de una forma más asertiva a nuestra filosofía corporativa a nuestra cultura a la cultura organizacional que aspiramos o al clima organizacional que aspiramos y podemos orientarlo hacia unos objetivos siguiente por favor y tenemos aquí esta caricatura en el que vemos cómo conformar con los temas entonces aquí podemos ver cómo las personas no podemos dejar a la suerte lo que el comportamiento de una persona o el organizacional puede influir en nuestra función en la funcionalidad de nuestra empresa siguiente por favor las personas esperan oportunidades de crecimiento educación y carrera participación en las decisiones libertad y autonomía apoyo y respaldo posibilidades de empleo y ocupación o de asentos también camaradería y compañerismo diversión alegría y participación calidad de vida en el trabajo y eso debemos tenerlo en cuenta para los procesos de empoderamiento porque cuando las personas ofrecen lo mejor de sí buscamos la motivación hacemos que nuestra organización sea empoderada requerimos también que estas personas tengan oportunidades de ascenso de crecimiento de ser reconocidos de 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 tener en su en su en su haber no solamente la recompensa económica sino poder tener calidad de vida en su trabajo siguiente por favor entonces para detener los talentos nos han dicho vales de los de los autores aquí mencionados que es importante tener una cultura participativa y democrática facultadmente en la toma de decisiones con el powerment equipos cohesionados e integrados evaluación de entrenamiento y liderazgo eficaces reconocimiento y oportunidades de crecimiento tener motivación para el trabajo y los resultados y libertad y autonomía en el trabajo como exposición y visibilidad de las personas cuando hablábamos del reconocimiento a todas las personas nos gusta ser visibles nos gusta que nos reconozcan así que es importante reconocerlos reconocer los logros de las personas en nuestra organización siguiente por favor entonces estos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva así que llamarse libro entonces es importante para todos nosotros que estamos en este webinar tenerlo en cuenta sea proactivo comience con el fin en la mente o sea con el objetivo que usted quiere en su mente poner primero lo primero piense en ganar ganar es decir un sistema ganar ganar ni que gana la empresa ganar el empleado el colaborador buscar primero entender entonces debe entenderse a donde vas entonces esto me hace recordar una oración incluso de San Francisco así que habla sobre primero buscar ser comprender antes que ser comprendido buscar la sinergia de los equipos de trabajo en la organización y afilar la tierra como se dice la renovación de las cuatro dimensiones de su naturaleza física espiritual mental y social emocional es decir estar siendo unas personas sanas en todo sentido de la palabra para poder tener esas esas dimensiones siempre renovadas siempre estar renovadas y eso es importante que los siete hábitos de la gente altamente efectiva también deben ser los siete hábitos de las organizaciones altamente efectivas siguiente por favor bueno este es mi contacto ustedes tendrán algunas preguntas ya son las tres de la tarde creo que me he salido un poco ustedes me disculpen y en este caso en este caso viendo la naturaleza del tiempo las personas que quieran comunicarse contigo directamente pueden hacerlo por medio de estas redes sociales o por tu correo directo me imagino no sé si alguna de las personas presentes o asistentes al webinar quiere hacer una pregunta o dos preguntas o tres preguntas para que Angélica pueda explicarles o definitivamente pueden comunicarse con ella directamente a sus correos o teléfonos celulares recuerden que Angélica es una prestigiosa consultora en la región Caribe y estoy seguro que con el mayor de los gustos va a estar allí para atenderle cualquier sugerencia o comentario que se presente en su empresa con mucho gusto puedo atender entonces las preguntas que me requieran en datos de contacto entonces desde ese punto de vista Angélica en este momento estoy en Bogotá haciendo una gestión es precisamente como miembro de una organización que también está aquí en Bogotá bueno aquí dicen que es lo primero a tener en cuenta para el desarrollo de un plan de carrera en una organización esa pregunta Marisol pregunta ¿qué es lo primero a tener en cuenta para el desarrollo de un plan de carrera en una organización? creo que Marisol en este caso se podrían orientar mejor algunas personas especialistas en el tema de talento humano yo creo que en el tema de desarrollo de un plan de carrera en una organización como lo manifestaba en alguna de las láminas es importante el conocimiento entonces hay que mirar a ver cómo en su empresa se está manejando el tema del conocimiento y del entrenamiento de las personas creo que por ahí debería comenzarse Alex muchas gracias Angélica aquí está en Bogotá estoy respondiendo en este caso alguna otra pregunta Angélica aquí hay otra sí Mónica ¿qué efecto tiene en una empresa u organización no tener estandarizados los procesos en el tema de empoderamiento? es que el tema de empoderamiento Mónica no está no está con la palabra empoderamiento en los planes o procesos de la organización sino es el efecto el empoderamiento es el efecto que existe a algunos planes en el proceso que se llaman en la organización entonces todos los planes deben tener en cuenta a las personas entonces si no las tienen en cuenta entonces estamos viendo que son organizaciones que no están trabajando hacia sus objetivos sino de una forma mecanista María Rodríguez tiene en este momento micrófono si quiere participar vía voz o si gusta puede escribirlo por medio del chat ¿tienes micrófono María? ya hablaron plan de incentivos que si es bueno implementar un plan de incentivos para motivar al personal yo creo que si es bueno implantar un plan de incentivos pero lo primero no debe ser un plan de incentivos financieros debe ser un plan de incentivos personales dentro de la organización entonces hablábamos del tema del reconocimiento cuando hablamos de por ejemplo una cartelera donde no simplemente una cartelera donde tengamos el empleado del MED sino que dentro de las reuniones que se dan dentro de la organización se puede hacer el reconocimiento simplemente de hecho incluso a veces que el gerente tenga como política o esté dentro de los procesos que felicite al empleado del MED o que se le envíe una carta o que se le envíe un correo es importante para el empleado para la persona de la organización entonces yo creo que primero hay que explorar el tema de los incentivos motivacionales o psicológicos hacia los empleados y luego si el tema del plan de incentivos económicos hacia las personas además esto debe ser analizado con el equipo financiero cómo podría ser y con base en qué resultados es que se va a planear tener ese plan de incentivos por otro lado preguntan aquí Nancy si es que me gustaría contactarme contigo podemos hacer una cita se me puede acabo de terminar un proceso de certificación con muchos problemas de comunicación con la alta dirección como mucho gusto aquí están casos Nancy entonces pues espero tu contacto cuando enviarán la ad bueno de antemano te doy las gracias ah mira tienes una última pregunta y luego ya ya me propongo yo cerrar el webinar que fue excelente entonces puedes responder esta última pregunta Angélica por favor y aquí dice que el DEP dice que por qué incentivarlo si ya se les paga un sueldo por unas labores ya informadas anteriormente entonces yo creo María esto es un tema a analizar conjuntamente en la organización con el equipo económico con el equipo administrativo el equipo de talento humano porque deben verse algunos resultados para poder incentivar a las personas por eso que dice que es primero comenzar con otra clase de incentivos sin embargo depende de la naturaleza de las organizaciones o de las empresas que se puedan dar bonificaciones por determinados logros pero es de analizarlo pero esa idea que manifiesta su jefe es de pronto una idea que no quiere arrancar a hacer cambios pero es de analizarlo porque también te da sus razones administrativas en las que no se puede poner en juego de pronto las actividades de la organización entonces es un tema de analizar más al interior de la organización de cómo se podría o cómo no se podría dar un incentivo o de qué manera entonces se podría hacer para incentivar a las personas que no solamente sea por el tema económico bueno muchas gracias bueno entonces aquí tomaré los datos de Maxi mientras tanto Angélica yo te doy las gracias por tus aportes valiosos yo sé que tú eres una persona muy ávida en conocimiento referente en este tema y que han hecho de este webinar de seguro un éxito en relación a lo de las memorias lo pueden encontrar en la bitácora de la página principal de Caguac que es caguac.net allí podrán encontrar la referencia de todos los webinars que se han venido realizando también a vuelta de correo el departamento de mercadeo de nuestra empresa estará llegando les enviará una encuesta de satisfacción sobre el webinar realizado en el día de hoy 29 de enero a todos los asistentes en el día de hoy yo me despido soy José Manuel Torres y fue un placer y gracias a todos ustedes por su asistencia espero que de verdad les sirva de gran utilidad para sus para sus empleados y sobre todo para su empresa para el crecimiento para el empoderamiento como le decía Angélica de la empresa para esa misión esa visión que todos debemos tener y esa proyección que debemos asumir cada año cada semestre dentro de cada uno de los departamentos o procesos que integren una empresa gracias por toda la asistencia nuevamente y estaremos enviándoles también otras invitaciones porque esto es apenas el inicio de un ciclo de webinar que empieza en el año 2013 muchas gracias muchas gracias también a usted José Manuel a Cáhuac y a todas las personas presentes en este webinar por haber atendido esta invitación y muchas gracias por invitarme también para poder compartir algunas de las pocas cosas que les podría compartir de mi conocimiento gracias y y y Gracias por ver el video.